Buenas tardes. Soy una señora sin papeles. Estoy aquí en Montreal. Me encuentro temerosa. Día con día que salgo temerosa de que me vayan a agarrar, yo quiero que el gobierno de aquí nos dé una solución a todas las personas que nos encontramos en esta situación, porque es duro la vida que nosotros tenemos aquí, sin ningún papel, sin poder ir a la escuela, sin poder ir al doctor. Yo sé que es nuestro problema, pero sí quiero pedirle que se le mueva el corazón de que somos unas personas que tenemos miedo de regresar a nuestro país y que nos den una solución, porque es difícil la vida para nosotros no tener un trabajo estable y tener que absorber todos nuestros gastos. Gracias. Estatus no a retón de violencia.